¡Oh! ¡Un botón! Me pregunto para qué será. ¡Alto! ¡Es un botón de lava! ¡Detente, detente! Espero que lo sepa. ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas! ¡No, para, para! ¡Y lo presionó! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora el piso es lava! ¡Ten cuidado! ¡Estás atrapado! ¡Oh, oh! ¡Oigan, chicos! ¡Ayúdenme! Todos huyeron excepto ella, que escuchó una voz pidiendo ayuda. ¿Se arriesgará a quemarse con la lava para salvarlo? ¡Oh! ¡Lo ama! Por supuesto que lo salvará. ¡Resiste! ¡Te ayudaré! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Espera, espera! ¿Ah? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Vamos, vamos! ¡No puedo alcanzarte! ¡Oh! 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 ¡Auch! ¡La lava está muy caliente! ¡Ah! ¡Intentemos otra cosa! ¡No me daré por vencida! ¡Lo siento! ¡Lo siento, señor! ¡Ups! ¡Ew! ¡Lo lamento, señor! ¡Ups! ¡Ew! ¡Toma! ¡Agarra esto! ¡Ah! ¡Ew! ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo y agárralo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Wow! 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 ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Y estoy segura de que no fue la mejor idea! ¿Qué puede ser? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Auch! ¡Ups! ¡Ups! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Me gusta! ¿Qué estás haciendo, tonto? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Estoy arriesgando mi vida por este tipo? O sea, ¿en serio? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay, no! ¡Apúrate, por favor! ¡Ups! ¡Lo siento, amigo! ¡Esa no fue una buena idea! ¡Oh! ¡Espera, espera! Mientras tanto... ¡Ah! 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 ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Ayúdenos! Ahora ambos están en problemas ¿Este va a ser el fin? ¡Oh, vaya! ¡Sus amigos los rescatarán! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Basta, basta, basta! ¡Genial! ¡Esto está funcionando! ¡La lava se congeló! ¡Oh! Yo no merecía esto ¿En serio? ¿Y todo por intentar salvar a este tipo? ¡Oh, no! ¡Aléjate de mí! Ahora tienes que limpiar este desastre No hay bocadillos para ti esta noche ¡Continúa! ¡No dejes ni una mancha! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Un botón! ¡Me pregunto para qué será!